Por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la empresa Ermo volverá a funcionar normalmente. El fallo suspende la medida de ocupación temporal de la fábrica de productos embutidos que había ordenado el Gobierno Nacional y que puso en peligro el empleo de 800 trabajadores y otros 1.200 empleos indirectos. Los trabajadores habían emprendido una jornada de protesta y activaron el camino de la denuncia ante el Poder Judicial, exigiendo que la ocupación de la empresa con fines de utilidad pública quedara sin efecto.